Me llamo Rubén Maximiliano Sánchez González, estoy en el curso cuarto B y mi colegio se llama Juan Bautista Pastene y se ubica en Peñalolén. Yo reciclo yendo a la casa de mi papá y ahí voy a la plaza y recojo toda la basura. Y en mi casa tengo tres basureros y ahí pongo los papeles, el plástico y el vidrio.